en nuestro canal de youtube hemos puesto una nueva sección que se llama reflexionando en esta ocasión queremos hablar un poquito sobre el tema esclavitud con consentimiento y lo que buscamos es dentro de este canal un espacio para pensar un poco para reflexionar un poco sobre nuestra realidad y dejar de ser esclavos con consentimiento vamos a estar tocando cosas que a veces callamos dentro de las mismas iglesias porque se tocan otros temas que también son interesantes pero estos regularmente se dejan de lado en pantalla tenemos una fotografía de un concierto de los miles y miles de conciertos que podemos ver donde la gente llevan sus celulares llevan van a filmar van a tomar un vídeo de todo lo que ahí sucede pero esta vez vamos a hablar un poquito sobre quién domina nuestro pensamiento cuál es el instrumento que se utiliza para esclavizarnos aun cuando nosotros somos creyentes cristianos y vamos a las iglesias y participamos de las iglesias de esos conciertos de esos cultos tan preciosos pero hay cientos también de miles de personas que aunque han dado ese paso de asistir a la iglesia resulta que también vienen siendo esclavos con consentimiento de que a qué me refiero en esta ocasión bueno a uno de los instrumentos más importantes para comunicarnos y para desarrollar una serie de tareas que a nuestro parecer son vitales pero en esta ocasión vamos a hablar sobre nuestra esclavitud al celular con nuestro propio consentimiento ustedes me imagino que en alguna ocasión han visto imágenes como esta donde jóvenes adultos niños cada día más nos estamos volviendo dependientes del celular al grado que hemos caído ya en la esclavitud con consentimiento y esto pareciera que se está convirtiendo según algunos dicen una enfermedad social que nos ha hecho dependientes tanto así que no somos conscientes del peligro que esto ha llegado a tener en nuestra conducta los riesgos son totalmente innecesarios la gente va texteando y en 4.6 segundos que es el cálculo que hacen los expertos una persona puede tener un fatal accidente finalmente pues puede perder la vida porque eso sería equivalente como ir a unos 55 kilómetros por hora como quien dice atravesando un campo de fútbol con los ojos cerrados en fracción ya de segundos puede ir a estrellarse y en esto hay que ponerle mucha atención porque es una cuestión que se da por eso lo digo aún dentro de las iglesias aún dentro del pueblo evangélico nosotros hemos oído de jóvenes que aún que asistían y participaban en actividades de la iglesia llegaron a tener serios accidentes por este tipo de irresponsabilidad que se da en nosotros puesto que la mente ya está formada a caer en una total dependencia yo te quiero preguntar amigo y amiga que me escuchas te has dado cuenta de algún hermano alguna hermana que tiene esto por costumbre van manejando y van contestando los textos el problema es especialmente en la vida de la iglesia y lo hemos visto de padres que le entregan desde bebitos los celulares a los niños y entonces los niños van ya creciendo en esa dependencia y según los estudios de los expertos nos dice que esto puede dañar el cerebro y algunos de los efectos son efectos similares a los que provoca la cocaína y el alcohol quiere decir que forma a las personas dependientes y causa serios daños a nivel neurológico cognitivo y psicosocial así que en ese sentido hay que tener mucho cuidado con relación a los hijos con lo que ponemos en las manos de ellos y recordando que aún en la red hay miles de pedófilos que utilizan cada vez más el llamado lado oscuro de la internet para intercambiar imágenes obscenas con los niños y esto lo reveló la BBC de Londres también son estudios que se han hecho especialmente en Reino Unido y yo quiero dejar aquí para que usted pueda comentar en el canal aquí en la parte de abajo del del vídeo si conoce de algunos padres que prefieren dejar a sus hijos en la red hasta pasadas horas de la noche cuál sería aparte de esto el riesgo por eso me gustaría que usted participe en este canal dejando ahí sus respuestas y esto va a enriquecer a otros o puede hacer que tomen conciencia a otros por eso llamamos al canal reflexiones también hay actividades alternativas para la niñez debemos motivar a los niños a la creatividad al buen uso de su tiempo de sus energías bien dice el proverbio instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él instruyamos a nuestros hijos en la palabra de Dios alejémonos cada vez más de todas aquellas cosas que crean dependencia y que después van a traer serios problemas no solamente en la mente de ellos sino en todo lo que es la conducta social las ventajas de la creatividad son grandes construyen la autoestima aumenta la conciencia de uno mismo desarrolla la comunicación favorece su socialización fomenta la integridad el problema aquí en eeuu es que los padres se dedican a trabajar y a trabajar y a trabajar y entonces para que el niño no los moleste desde que están desde que son pequeñitos le ponen el celular en la mano y no se dan cuenta que los desarrolladores de muchos juegos o muchos de los desarrolladores de los juegos crean juegos adictivos y esa es responsabilidad de los padres de estar vigilando esto aquí vemos en pantalla que cada vez más encontramos aplicaciones de todo tipo son millares de millares de aplicaciones que se están que han sido creadas por los desarrolladores pero la pregunta es si te has dado cuenta si o si conoces que algunas de estas aplicaciones están hechas para controlar conoces eso sería bueno que nos comentes un poquito si te has dado cuenta que hay aplicaciones que sirven para controlar a las personas y vamos a hacer un pequeño examen en cuanto a esto vamos a ver cuando se está acabando la batería que pasa contigo te enojas te molestas cuando ya no hay cobertura sientes que eso te causa una sensación de ansiedad o de nerviosismo y la otra vez te duermes con con el celular en la mano quedas tan enganchado al celular que aún conectando el celular a la corriente te quedas aún así dormido hablando con la gente y esto ha habido problemas con algunos teléfonos que han explotado en la misma cara de la persona que se ha quedado dormida porque porque hay una dependencia y una esclavitud al celular con consentimiento es como lo decía anteriormente gente que va mensajeando gente que va llamando y todo eso es porque hemos caído en la esclavitud con consentimiento algo que te va a ayudar al test es cuando se nos pierde el celular o cuando lo hemos olvidado en algún lado algunas personas se descontrolan completamente al separarse del móvil se descontrolan y la otra pregunta es si coges y atiendes llamadas de carácter no impar no importante cuando estás hablando con otra persona que esté en tu presencia a veces estamos platicando con alguien donde dice ajá sí cómo no y no nos está prestando atención y si le decimos ponme atención la persona se molesta se enoja yo puedo hacer dos cosas a la vez no no te preocupes yo te estoy atendiendo y está también atendiendo a la otra persona texteando y a veces ni entienden lo que uno le está diciendo entonces hay una enfermedad que se llama la nomofobia la han visto de esa manera que es el miedo irracional a salir de la casa sin el teléfono o el celular o el móvil y no llevarlo con uno ese lo pone en ese estado como el que acabamos de ver de ansiedad y de malestar excesivo hay personas que se enojan y dicen dónde lo es porque lo deje tirado y esto es parte de reconocer que hemos caído también de alguna manera en una dependencia del celular de una manera increíble te pregunto utilizas tú el celular en lugares donde está prohibido hay lugares aún en el cine hay personas que cubren el celular y quieren seguir texteando porque no aguantan esa ansiedad de está el deseo de estar escribiendo uno se levanta la persona se levanta por la noche al baño y lleva el celular lo vuelve a revisar habla hasta altas horas de la noche de la madrugada y te pregunto mi querido amigo y hermana te has dado cuenta de alguien que se descontrola se enojan así cuando no encuentran el móvil el celular te has dado cuenta coméntanos un poquito háblanos y deja tu consejo para otras personas que posiblemente lean esto ahora quiero decirte esto que es una realidad alguien nos controla muchas veces por medio del mismo celular y ahora lo están haciendo por medio de estos televisores inteligentes hay gente que está controlando ya hacen los los controles de los televisores con el micrófono para que uno de las órdenes y de esta manera alguien puede hackear el micrófono no solamente del teléfono sino también hasta de los televisores entonces están escuchando tus conversaciones o a través de estas aplicaciones tú autoriza para que también las personas de los desarrolladores puedan usar tu propia cámara así es que hay que tener mucho cuidado porque hay gente que nos está controlando está escuchando están viendo qué es lo que tú haces a dónde vas a dónde te metes y uno sigue esclavizado a esta misma situación incluso si usas los localizadores de lugares locales los mismos ubicadores de los mapas te das cuenta de que llevan un recorrido por todos los lados donde has andado y hay gente que dice esto cuando venga el anticristo nos va a controlar perdóname y por favor abre los ojos y reflexiona no es que nos va a controlar porque alguien está esperando que aparezca un ente a nivel mundial solamente y mientras tanto todavía no está pasando nada déjame decirte que sí ya hay fuerzas que están haciendo uso de todos estos medios y están tratando de controlarte de escucharte de verte ahí hay fuerzas de maldad que se ocultan detrás de toda esta situación y la gente no se quiere dar cuenta están pensando que lo van a controlar pero otros dicen no yo no creo que nadie se meta conmigo si esto no fuera así no hubiera tanto robo en cuanto a cuentas falsas páginas falsas falsas ofertas falsas encuestas así es que la pregunta es si te has dado cuenta de cómo nos controlan como la que existen personas organizaciones que tratan de hacer robo y no sólo robo a través de las tarjetas sino también el robo de identidad a cuántas personas le han pedido el seguro el número del seguro social aquí en estados unidos y por medio de ese número han hecho tremendas se han cometido tremendos crímenes con esto del robo de identidad y muchas veces por toda la información que uno deja en el móvil en el teléfono en el celular uno deja toda esa información y uno se vuelve esclavo del aparato y coloca toda la confianza en ese aparato cuando venimos a sentir caemos en tremendos sufrimientos donde está el problema donde radica el problema de esta esclavitud con consentimiento donde está esta situación que hay alguien que aparece como amo controlando hasta la manera en que nosotros pensamos qué fuerzas se mueven detrás de todos estos avances tecnológicos de los cuales nosotros en los cuales nosotros no hemos abierto nuestros ojos estamos con los ojos cerrados y hay una aceptación implícita de que alguien domina nuestros pensamientos y esto este reflexiones este espacio este canal va orientado hacia eso porque en la iglesia se tocan muchos temas de carácter doctrinal pero muy pocas veces tomamos una reflexión seria para romper con esa esclavitud con consentimiento hay que saber administrar estos aparatos hay que saber trabajar con ellos y estas reflexiones con mucho gusto las estoy compartiendo para que tú también participes de ellas observa lo que dice la palabra de dios yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia cómo voy a tener vida abundancia cómo voy a tener vida abundante si yo mismo he caído en la esclavitud con consentimiento si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres vamos a estar en la iglesia pegando brincos y diciendo ya soy libre y en el fondo seguimos siendo esclavos con consentimiento voy a estar dando estas reflexiones la voy a compartir contigo y te invito a que te suscribas a nuestro canal y le des clic a la campanita porque van a salir otras reflexiones que tienen que ver con situaciones de nuestro diario vivir de la realidad que sabemos que está ahí pero que no queremos abrir nuestros ojos así es que te invito a que te suscribas dale clic a la campanita y con mucho gusto voy a continuar compartiendo de estos de estos temas te saluda tu hermano Manuel Calderón por lo que nos vemos en el próximo video